No me sorprendo con los cuentos que estos charros siempre tienen Viven aparentando pero mami los mantiene Salen pa'l bajo mundo donde vivo y fácil muere Le falta materia gris y el corazón que se requiere No tienen peso en la industria, mucho menos nombre en calle Le falta definición e importante gran detalle Si hablan de guerra, de les salga ni no falle Que nosotros andamos ready, mejor dicho estamos fire Corre la tinta en mi libreta y de manera impresionante Ando sin prisa pero a paso de gigante Negocio claro, presupuesto interesante Te cambiamos el clima y ese papelito es gángste